Hola bienvenidos, esto es Pasa Conduce de Noticias Tunes Y hoy te voy a tratar de ver las noticias más importantes de esta semana Como la nueva producción de Netflix Llamada The Dragon Father Y el segundo filme de un estudio de animación llamado Pog Knock Bienvenidos Bueno, esta semana salió Un primer vistazo a la serie de animación De Moon Girl and Devil Dinosaurine Esta producción de Marvel Studios Será una de las tantas producciones de animación Que ellos estarán realizando el próximo año Este primer adelanto fue presentado Por el actor de Matrix Más conocido como Morfeo Lawrence Este primer vistazo veremos un poco de la intro Y como podrá ser esta animación Esta producción llegará próximamente A la plataforma de Disney Plus O algún canal de Disney Channel O Disney XD Y esperemos que lo disfruten La siguiente noticia es sobre el segundo filme de animación Del estudio Pog Knock Se llama The Imaginary Es una historia basada en Sus mismos nombres de los libros La cual se trata sobre dos amigos Llamado Armando y Runger Los cuales son los mejores Pero uno de ellos no es real ¿Si? Rutger no es real Es un invento que únicamente lo puede ver Armando Armando será llevado a la fuerza por un hombre llamado Bogín El cual come amigos imaginarios Esta producción llegará próximamente a las salas de cine en Japón Esta producción es hecha por uno de los History Wars del estudio Ghibli Que estuvo involucrado en las tumbas de las luciérnagas y en la princesa Mononoke Espero que disfruten esta animación que llegará el próximo año La siguiente noticia es sobre The Dream Wars Su nuevo film llamado The Bad Guys Se trata sobre un lobo, un tigurón, una araña, una serpiente y algo más por ahí ¿Qué son los chicos malos? Roban, estafan y hacen lo que sea por tener las riquezas más poderosas del mundo Pero un día el lobo pues quiere cambiar su vida y ser un chico bueno Y todo esto traerá problemas Porque ellos siendo los malos volverse buenos no es como lo más favorable Pero pues quieren cambiar sus vidas Esta producción llegará el próximo año a salas de cine Espero que lo disfruten La siguiente noticia te volará los sesos ¿Si? Al parecer un estudio de animación ubicado en Brooklyn Sacó una versión anime de Home Alone Esta animación algo extraña y supremamente exagerada como cualquier anime Es muy divertida y bueno tienen que verla acompañada de sus padres Porque tiene algo de violencia extrema Pero es una animación que la pueden ver a través del canal de YouTube Que les dejaré el link a acabar Y que les disfruten como... Como yo lo disfruté al verlo La siguiente noticia es sobre The Dragon Father La nueva producción de Netflix que saldrá el próximo año Esto fue traído a través del estudio de animación Cartoon Salon Esto es basado en unos libros en los cuales hablan sobre un muchacho que termina perdido en una isla paradisiaca Donde encuentra un huevo y lo termina criando como su propio hijo Esta animación llegará próximamente a streaming en la plataforma de Netflix Y lo esperaremos con muchas ansias Nos vemos en una próxima oportunidad Esto fue Pasa cuando se dé noticias Recuerden suscribirse, activar la campanita Y estar pendiente de los nuevos videos que estaremos subiendo en el canal También recuerda seguirnos en todas las redes sociales que aparecen aquí en pantalla Y nos vemos en una próxima oportunidad Esto fue Pasa cuando se dé noticias Y esto fue Spiderman Si ¿Pasa�럽as? ¡Chau! No 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 Lo